Bueno, hemos continuado amigos, aquí estamos todavía aún y pues ya viste Mateo primero salió la primera parte que no tiene dueño entonces salió Mateo, ya salió yo Ya, vas a la esposita, enfócalme al cacadito Ah, sí, pues sí, ahí está Ya tienes una esposita y una vez Ya tienes eso, Mali Ahí está, eso ya solo de... ¡Mira, Mami, casita! Anseáleselo a mi esposita Eso, bueno, y también Mali, allá está la de Mali Eso Ah, sí, Mali, esto todavía no es? No Están bien bonitas las bolsas Sí, y allá está el mío, mírenme ¿Tiene una bolsa igual así fue? ¡A la Mali! ¡Ah, sí, güey! Y mirá los kites que me mandaron el pasado, los tengo puestos Me enfocé yo a los pies ¡Ah, vaya! Mirá mis kites que me mandaron el pasado, los estoy usando ¡Qué bonito! ¡Un a otro! ¡Ah, gracias a Dios! Tengo para otro, todo sale ¿Va a salir? ¿Y eso? Yo para la nueva estaba con eso Bueno, entonces ahí sí que muy agradecido con la persona que envió Se lo agradecemos al nombre de todo el grupo ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, bueno! ¿Quién sigue? Mirá ahí Vamos a ver, aquí vamos a ver Aquí dice Eddy Eddy y Dyson y Isaías ¡Vaya! ¡Paseemos pues! ¡Los tres! ¡Bravo! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede, Isa! ¡Ve! ¡Eddy, Dyson y Isaías! ¡Ahí es! Creo que es el último ¡Llámale! ¡Llámale! ¡Llámale a mí! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Llámale a mí! ¡Llámale a mí! ¡Ahí es Isa! ¡Mira! ¡Isa! ¡Isa! A ver papá, espérate, no lo busqué ¡Ahí está! ¡Isa! ¡Mira! ¡Isa! ¡Mira! ¡Isa! ¡Eso! ¡Mira! ¡Nomale a mí! ¡Edi, mira el traje! ¡Oooh! ¡Qué bonito! Aquí esta el rey, que se va a poner esos Una playera No trae el nombre va? Sin nombre Acá hay una camisa también Que bonita esa camisa Esta camisa se va a ver para quien será pero no trae nombre No viene especificada Ese sí Ese sí sin dudas es de Dicito Para Edisotti Que bonito Ah Edi Ah si Eso Vaya yo creo que eso no me queda Ah bien Ah bien Será? Que chulo esta esa camisa Si fue para ir a la playa Para Semana Santa Para el bebe Edisotti Una toalla Para el gran rey Bien me quedan nuevo Ah si Que tal yo? Día pinta Te quedo? Vaya Un pulchito para el bebe Uh para Edisotti mira Que bonito Mira aquelas cositas Que le mandaron a bebe Ahí sacale vino Un par de calcetines Y una calzonata Vale vale Esta camisa esta buena que sea para el Ah va Yo tengo una playera ahí O sea es? Gracias Mira papa Mira 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 Está muy bonito A mi me vinieron dos playeras Dos playeras eh? Si ajá Va Entonces ahí salía la camisa Aquí hay una camisa mire Y el par de calcetines Calzonetas Calcetines Y estos Y mis kites ¿Dónde están? Ah no es de Edisito Edisito Vaya Este que? Es blusa Es blusa A ver Si? Es blusa Es blusa va Si es blusa Tenga Ahí está Ahí está Que bonito Mira el bebe Mira el bebe El otro de una vez Mira el bebe Que bonito Que bonito Que bonito Ah Mira el de tu hijo Mira el bebe Chocolatillo eh? Si Ah que chulito Mira el bebe Mira el bebe Chocolatillo Chocolatillo Mira el bebe Chocolatillo Yo ya estaba aquí Que bonito ¿Verdad que había chocolate? Ah que bonito Es con el cabecito Es kites El color de chocolate Ahí está Ahí está Que bonito Ah ya está brincando Claro que sí Mira Sambre un arrotazo Que chulito Que chulito Le quedo que ahora Mi sobrinito Que bonito Va Eso Muchas gracias Ah para el bebe No me queda a mi No para Ahí solo un brazo Le van a traer Otra blusa Otra blusa Paedizote Paedizote Paedizito 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 A una que le mandaron a Jova creo yo Paedizito Paedizito Ah que hay Esas cositas Mira la tela Mi nada bien Que chulito Paedizito 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 En esa que venía decía ¿Qué decía? ¿Qué decía? Eli Dice Eli Va a mirar la otra faja Que sí Dice Eli Y Familia Este de nada contrario Ah sí 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 Edi Edi Familia O sea que seguimos nosotros Si Edi Y Familia Si es cierto Si es cierto pues Vaya Edi Familia Juan Antonio Siga Papa ¿Estamos allá? Si pues Siga Edi Familia otra vez Sigan bien Vaya Ahí está Eso Ahí está Mi familia otra vez Ahí es ¿Qué? Otro nombre ¿Será? No hasta abajo No ¿Qué es aquí? Ah Claro Ahí ya no hay Ahí es el nombre Ahí esos son los últimos Los pendientes Si Esta era La toalla Con el de arriba Ah ya Esto era la división Con el de arriba Esta es otra división esta Esa es la división esta Esa es la división esta Ah bueno Vamos a ver que dice de abajo Ahí es Leyemos Ahí es Trae nombre eso no No Aquí se trae los paquetillos de doña Cristina y Kevin Oh ya 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 La toalla La toalla Porque estaba del lado contrario Va Cada parte hay un nombre Pasa poquedito Pasa Kevito Ahí miren poquedito de Kevito Muy bien Si lo bueno que trae nombre Tampocay y yo Muy bien Entonces aquí Esta es la de Eddie Y la de Dyson Y la de Isaias Es la camisa de Isaias Ajá Es de playa Esta chula Oh Vamos a ordenar eso ahí De hawaian Miren ahí viene más Que chulo Ahí están las cositas de Isaias Y lo voy a dejar yo Así digamos que en encima Ahí está Ahí está Ahí está Si puede esto mira yo Sí que ahí sí Unas palabras ahí de Ahí a la persona que le envió Sí ahí Primeramente darle gracias a Dios ¿Verdad? Y ahí muchísimas gracias a la suscriptora ¿Verdad? Que mandó esto ya Para mi viene ¿Verdad? Muchísimas gracias Y a todos ¿Verdad? Que nos mandó ¿Verdad? Se le agradece de todo corazón ¿Verdad? Y Dios me la bendiga Y Dios nos multiplica ¿Verdad? Y siempre con cuidado En su trabajo ¿Verdad? Y a todos también que nos ven Ahí siempre con cuidado Y gracias por vernos también Un saludo ¿Y ahí Eddy? Sí también muy agradecido ahí Bastante bastante emocionado Porque pues mi niña Las playeritas tú está bien Ajá Sí la verdad que está muy hermoso Y todos usan Usan Es que las otras que me mandaron Están a la granita Y para dormir igual Cuando está así en la casa Y son frescos Sí Tal vez las personas van a decir Ah es que usted no usa La verdad que nosotros lo usamos Pero así como dice Eddy En la casa Ajá Para dormir Pues sí Esa playera mira Eddy Bien fresca papa Estas son cañones Ajá Entonces nosotros sí lo usamos para Esa también Sí Ah sí Esa blusa se la mandaron a dar Miren ahí Tal vez las personas Las personas tal vez ya ni se acuerdan De esa Pero eso es de allá Entonces ya las personas También va También la avisa Esa la que anda ahí Todo Pero ya las personas No creo que recuerden Que esa camisa También Yo sí recuerdo Ajá Chepe también mira Todo Usted también Es cierto Todo Ese vestido que anda mando también ¿Será? No No Ah yo pensé ¿Ese sí? Ay 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 Va ahí Una palabra ahí A la persona Que le envió el detalle Bueno sí gracias Ahí porque nos tomaron Completamente sorprendidos Igual agradecerle por todos Por todo La ropa que nos han mandado a todos Y nada Agradecerle Le mandarle salud a la persona Y bendiciones Así es la verdad Así es la verdad Que se lo agradecemos A esa persona que mandó el detalle A todos nosotros Eh Se lo agradecemos verdad A todo el grupo Estamos muy agradecidos con esa persona Que Dios me la bendiga siempre Y gracias Y gracias verdad Nueve de todo el grupo Gracias Sí Muy agradecido Sí está muy agradecido Es la felicidad Ah sí estamos contentos Hasta Lene está contento Ahí está el sujeto Qué bonito Bueno entonces ya volvemos Adiós Y hasta la próxima Adiós Ya volvemos